Antes de opinar, hay que conocer. Y antes de juzgar, hay que informarse. Es tiempo de escuchar a quienes nos ayudan a entender qué pasa en nuestro entorno. Información. Puntos de vista sustentados. Contexto. Dejamos la superficie informativa para ir al fondo de ella. Diálogos para pensar. El apunte. Pues buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a otra transmisión. Una transmisión de gala. Y por eso me pongo hoy de gala. Porque tenemos invitado de lujo. Hoy no vamos a hablar de política. Esa la dejamos para la semana pasada. Que ya hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU. Y hoy vamos a hablar de música clásica. De una belleza, de música clásica de cultura. Para eso tengo un invitado de primer nivel. Estoy muy agradecido con él. Pero antes, como siempre le hago, vamos a hacer una prueba de sonido. Para saber que si nos están escuchando bien. Entonces, si una persona, por favor, nos puede poner en los comentarios que se escucha bien. Y a ver, Ricardo, si nos ayudas con tu prueba de sonido, por favor. Ok. Pues aquí traigo el piano. Entonces, ¿por qué no? Perfecto. Perfecto, Ricardo. Súper. Aquí me dicen que nos escuchamos muy bien. Muy bien. Que el piano se escucha muy bien. Así que, pues vámonos. Vamos a arrancarnos. Porque la verdad, lo que va a pasar el día de hoy está de lujo. Vamos a relajarnos un poquito. Como les dije, no se va a hablar de política. No se va a hablar de COVID. Vamos a escuchar música de primer nivel. Y de un pianista de primer nivel. Entonces, pues nos arrancamos sin antes decirles que, por favor, interactúen con nosotros. Como siempre le hacemos, esto es didáctico. Esto es, si ustedes le tienen un comentario a nuestro invitado del día de hoy, con mucho gusto, se lo canalizo. Lo comentamos. Yo soy Darío Jiménez, por si no me conocen. Y bueno, no se diga más. No vamos a echar rollo aquí. Y entonces, les tengo el placer, verdadero placer, de presentarles el día de hoy a una persona que estimo mucho, a Ricardo Acosta Murguía. Ricardo es pianista, compositor, director lagunero, ganador de concursos internacionales, licenciado en la Eastman School of Music y estudiante en la Alta Escuela de Artes de Berna, Suiza. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. 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 Un gusto estar aquí, platicar contigo y para tu audiencia también. Es una cereza para este final de semana. Tranquilo yo. Súper contento de estar aquí. Así es. Así es. Vamos a coronar, a relajarnos. Gracias, Ricardo. Entonces, pues bueno, vamos arrancándonos. Tenemos un programa bien padre para platicar el día de hoy. La propuesta que estamos haciendo de charla es hablar sobre el prejuicio, si existe o no un prejuicio a la música clásica, pero también hicimos una encuesta en la semana para que eligieran ustedes como público, fiel público, una pieza musical que Ricardo nos va a interpretar más adelante. Y también, además, al finalizar esta transmisión, Ricardo eligió una pieza que nos va a compartir. Entonces, a ver, Ricardo, para la gente que no te conoce, ¿quién eres tú? ¿Cómo te presentarías? ¿Dónde estás? Ya en tu semblanza decimos que estás en Suiza. Por eso tuvimos que hacer la transmisión hoy sábado. Yo las hago los jueves a las 7, pero hoy tuvo que ser sábado. Entonces, ¿quién eres, Ricardo? ¿Dónde estás y a qué te dedicas? Bueno, pues, soy Ricardo, soy lagunero. Nací en Torreón en el 93 y me dedico, soy, pues, yo digo que soy músico porque me gusta, o sea, soy pianista de formación, pero me metí también a un poco de composición y luego a estudios de dirección. Entonces, ando como mezclando ahí varias cosas. Y, bueno, pues, me fui de México a los ya de adolescente, buscando más ampliar el nivel. Fui a Estados Unidos a una prepa especial de artes y luego quedé en la escuela, en el conservatorio de Eastman. Y hasta hace cuatro años vivo acá en Suiza. Me gané una beca para hacer la maestría y aquí, aquí sigo. Ahí, ya te quedaste como lagunero en el extranjero. Ya. Como fuga de cerebro, ¿verdad? No, pero yo regreso todos los años ahí a mis tierras a compartir lo que hago. Perfecto. Ahorita hablamos más adelante de dónde has tenido el gusto de interpretar, de tocar. Entonces, ese Ricardo, por si ustedes no lo conocían, un lagunero fregonazo como los que me gusta invitar a estas transmisiones. Y también gente de todo México, ¿no? Nos cerramos nada más a la laguna. Oye, Ricardo, pues, bueno, hoy queremos platicar de tu pasión, de algo que a mí también me gusta mucho, que es la música clásica. Primero te preguntaría, ¿qué es la música clásica? Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo la acotamos? ¿Qué es la música clásica? Y en un segundo término, ¿dónde nace tu amor a la música clásica? Ya, ya. Bueno, pues, a ver, tratando de explicar la música clásica. La música clásica, yo creo que ahorita, 2020, es lo que se le llama música de concierto, ¿no? Música seria de concierto. Que no es un término que me guste mucho, pero pues así se le llama. Y esto quiere decir, pues, es desde el barroco, ponle 1500, hasta hoy en día. Sigan habiendo música, compositores vivos de música de concierto, ¿no? Con orquesta, ópera, piano, violín. Es lo que no cae en lo popular, ¿no? Pero estos nombres son demasiado fríos, para mi parecer. Pero sí, es eso, ¿no? Ok, ok. Y bueno, pues, mi amor por la música clásica nació desde pequeño, como las pasiones, ¿no? Que, como los, a lo que se dedica uno, cuando uno tiene así bien claro lo que se quiere dedicar, ya ese bichito lo trae uno desde chiquito, ¿no? Entonces, mis papás, ellos siempre tuvieron muchísima música, este, de, 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 mucha mezcla, sé también de, de, de películas, Yanni, Sarah Brightman, pero también había en la casa, sí, unos, me acuerdo de unos discos de estos negros grandes, De música, o sea, ahí estaban las sinfonías de Beethoven, de Mozart, Brahms, o sea, todo. Porque mi bisabuelo era melómano, melómano, o sea, que enfermo por la música clásica, ¿sí? Ok, ok. Entonces, él, ahí tenemos ahí hasta discos, toda su colección de discos, ahí tenemos discos que hasta están repetidos, ¿sabes? Y ni abiertos. Que él llegaba a una tienda y compraba el no sé qué de Bach, y ya tenía el disco tres veces en su casa, Pero él no sabía porque se los seguía comprando, le valía, ¿sí? Bien, bien, bien. Entonces, de ahí, yo desde chiquito, ahí tenía al Beethoven, al Mozart, así, y me, me nació esto y ya, o sea, no hay de otra, Yo, me preguntan a veces, de que, oye, si tú no hubieras sido músico, ¿qué hubieras sido? Digo, uy, si yo no hubiera sido músico, ya me hubiera vuelto loco, yo creo. No hay, o sea, no hay de otra, ¿sí? No, pues que la fuiste escuchando desde chico, es complicado que, que, o yo creo que, o la amabas, o de plano te distanciabas y lo hubieras odiado, ¿no? Sí, una de dos, una, era, era terapia de shock, yo creo. Sí, sí, sin duda. Oye, y Ricardo, antes, antes de, 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 de que te escuche la gente, que yo creo que, que le urge, que yo me calle y que, que te escuchen tocar un ratito, al menos la primera pieza, ¿cuáles son tus tres compositores favoritos? Así como para darnos una idea de tu gusto musical. ¿Quieres que te dé razones también por qué? Sí, sí, adelante. Ok, ok. Mira, yo creo que, top tres, ¿no? Sin ningún orden, o sea, el uno me gusta igual que el tres. Sería Beethoven, Bach, y, es que me preguntas hoy, pero luego mañana ya cambios, ¿sabes? Beethoven, Bach, y, digamos, ¿quién está la buena? Wagner, Wagner, ¿sí? Muy bien. Lo que tienen en común estos tres será que ellos como que buscaban conectarse con las emociones puras de una persona, ¿sí? O sea, Wagner tiene, por ejemplo, una escena en la que es un padre despidiéndose de su hija, ¿no? Y, bueno, ¿a quién no le va a tocar hacer eso? Pues, entonces, él, los tres como que intentan conectarse con la, con el alma humana, cosas... Bueno, Beethoven tiene su sinfonía a la alegría, ¿no? A la alegría, sí. A la alegría. Y yo creo que eso es algo que me llama mucho atención porque son emociones puras. No, no hay, no hay ahí, este, doble sentido ni nada, ¿no? Es alegría, tristeza, melancolía, es eso, con estos tres. Perfecto. Perfecto. Pues, bueno, ahí viene la hora de la verdad de que pronuncie yo los nombres de los músicos que pusimos en la encuesta. Espero que lo haga bien, no me juzguen. Lo practiqué, se los juro. Ricardo no voy a dejar mentir. Pero, en la semana, nosotros pusimos una encuesta para preguntarles a ustedes, mujeres y hombres que nos escuchan hoy sábado, o el día que nos estén escuchando, qué obra querían escuchar por el pianista lagunero, obviamente interpretado por el pianista lagunero Ricardo Acosta. Entonces, pusimos varias opciones y tenemos una ganadora. O sea, las opciones eran el lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, claro de luna, de Debussy, ¿correcto? Eso. Tocata y fuga en re menor de Bach y preludio de gotas de lluvia de Chopin, ¿correcto? Entonces, pues, la ganadora, indiscutible, de hecho, fue... Fue... Casi el doble, creo, ¿no? Casi el doble, casi el doble, claro de luna, de Debussy, perdón, Debussy. Entonces, vamos a escuchar a Ricardo. Antes, Ricardo, me gustaría... Bueno, esta pieza de claro de luna es una pieza famosa, ha salido en varias películas. Entonces, a lo mejor si nos puedes dar un poquito de contexto, que nos expliques un poquito de la pieza antes de tocarla, por favor. Sí, cómo no. Bueno, ya por lo difícil que es pronunciar el... de leer y pronunciar el nombre, te puedes dar cuenta, o se puede dar cuenta que es un compositor francés, ¿no? O sea, la pronunciación en francés es horrible. Siempre, siempre está mal. Entonces, Debussy es un compositor francés del estilo impresionista. ¿Qué quiere decir esto? Está un poquito como si se... Imaginan un poco una pintura, por ejemplo, de Van Gogh. Van Gogh pintaba una noche estrellada, ¿no? La pintura famosa esa. Pero no es nada más el pueblo con la noche, sino es... Es el movimiento de las nubes están ahí impresas, o sea, impresas, valga la redundancia, en la... En la... en el canvas. Entonces, Debussy también lo que hacía era como que un poco borrar... Lo que para nosotros es una armonía normal, ¿no? Para nosotros oímos... Y ya, eso lo compondría Beethoven, Chopin, así más, claro. Debussy empieza como que a borrar los límites entre las armonías y empieza a sacar armonías con más colores, ¿no? Y como dices, bueno, uno pensará que es una pieza romántica, pero es pieza francesa así de perfumes y cosas así más... Más etéreas, ¿sí? No es tan... no tiene los pies tan puestos en la tierra. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Claro, claro. Nada más, a ver, para decirle a la gente, no es que yo se me haya ido el internet ni nada, ¿eh? Estamos dándole toda la cobertura a Ricardo, por eso ven a Ricardo en grande, y yo por eso estoy atrás. Adelante, Ricardo. Entonces, sin más preámbulo, ahí está el claro de luna de división. Hasta la próxima. Gracias por ver el video 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 Bueno pues Yo por ver el video Y este video Yo fui para la escuela En el metro de Nueva York entre una estación Y me faltaba Agarré Fíjate Platicamos Entonces a ver Que yo puedo descargar Muy bien Muy bien Y la gente Y la gente Y la gente ¿O como lo que ¿Para tú? Y la gente se refiere Cristina dice Cristina dice Ya antes de ya Ya antes de ya Ya antes de ya antes de ya Ya antes de que empiece el argumento o el concierto Ya está uno bloqueado En su juicio En su juicio, ¿no? Valga la redundancia Este Yo creo que lo que pasa con la música clásica Es que la gente sí le gusta Como pudimos ver Y hasta respeta El 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 oficio De ser músico Pero igual Es una Es una cosa que ¿Cómo podemos decirlo? Es una cosa Que hasta tiene tintes De algo De algo muy Muy acá Muy Muy arriba Muy elitista ¿Sí? No me gusta la palabra elitista Pero Nos falta O sea muy De arte alta ¿No? Arte alta Pero Este De difícil acceso ¿No? Para muchas personas Difícil acceso O Sí, sí O es más Hasta gente Hay gente que piensa Que la gente que va A estos conciertos Que le gusta la música Que sabe Ellos tienen prejuicios De la gente que va Por primera vez ¿Sabes? O sea Igual es una Es un ciclo Así como Muy interesante Muy interesante Y no es el caso La verdad Los músicos No hay nada Que nos Que nos Llene más De felicidad Que alguien Se interese Por la música Y no hay Preguntas Tontas O sea Esto de que Ay perdona mi ignorancia Pero es que No pasa nada Somos nosotros Orgullosos Felices De compartirlo Que es Por lo que nos apasiona ¿No? No es Este Y ahorita tocando un poco Lo de introvertidos Sí Igual somos introvertidos Porque pues tenemos Que estar en nuestro Nuestro mundo Ocho horas al día Estudiando Así Pero También nos falta Y ahorita En esta época Que no hay conciertos Muchos amigos míos Están como que Sintiendo Que bueno Tengo Infinidad de horas Para estudiar Pero No me llena Yo lo que quiero Es tocar para la gente ¿Sí? Ok Entonces es una cosa De compartir esto No se pierde Esas ganas De compartir De tener un público Como dices De tener Esa Esa interacción Ese aplauso Al final Sí, sí, sí Igual no nada más El aplauso Yo creo que los momentos Más mágicos Que he tenido En los conciertos Es el silencio Entre El final de una pieza Y el aplauso Porque hay veces Que he visto Que dura Minutos El silencio Porque se acaba la pieza Y como que la gente está Pues en otro plano Ya está Está ida Todo así como nos pasó Ahorita Que tocaste Claro de luna Sí, sí Haz de cuenta Ya me ha pasado Que o tocando yo conciertos O viendo un concierto De una orquesta Que nadie De las que te gustan Mil Mil personas Que hay en la sala Nadie Quiere Ni moverse Ni toser Ni nada Es un silencio Así que Tenso ¿Sabes? Y Eso es La música Es como La música Es de dos partes Es el que toca Y el que escucha Si no No es música Y volviendo a esto De los prejuicios Igual Sí Hay piezas Que ya Piden un poco Más de De atención ¿No? Porque bueno Una sinfonía De Beethoven Pues dura No menos De media hora ¿Sí? De abajo De media hora No vas a encontrar De las nueve Sinfonías Para arriba De media hora Este Y ahorita Lo que pasa Un poco Con Me voy a Me voy a oír Tengo Soy joven Pero me voy a ir Un poco A vueloide Que estamos O sea Nos bombardean El Instagram El Facebook Todo esto Con Cosas de Tres minutos Veinte segundos O sea ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura Este Un video De este De YouTube No lo meto Diez minutos Cuando mucho ¿No? Más o menos Y eso Bueno Estamos todos así Bombardeados Con estas Estos Impulsos De rápido De rápido ¿Cómo se llama? De fuego rápido Pa 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 Así Y luego le pides A alguien Que se siente En un concierto A escuchar Una pieza O una ópera Una ópera De Wagner Por ejemplo Te dura Cuatro horas Y ya O sea Es lo mismo Que ahorita ¿Quién se siente A ver El Padrino? ¿Sabes? Ya son palabras Mayores para nosotros Que no estamos Acostumbrados Pero No es lo mismo O sea Una película De Noventa minutos Pues te da Un mensaje ¿No? Pero ¿Qué mensaje Te da El Padrino? Que dura Tres horas Y media Creo Es una Es una cosa así ¿No? Lo que Lo que quiere Transmitir la obra Es algo que dura Que tienes que decirlo En tres horas ¿Sí? No No menos Por eso también Beethoven Pues la novena Sinfonía Esta oda A la alegría Dura una hora y pico Una hora y quince ¿Sí? ¿Por qué? Porque Beethoven Dijo Es que La alegría Es En menos tiempo No voy a decir Lo que tengo que decir Me tarda una hora y quince minutos ¿Sí? Ok ¿Y por qué nosotros Escuchamos nada más Un fragmento? Digo A lo mejor Es por logística También de tiempo ¿O por qué? Bueno Es que con esa Por ejemplo Con la novena Lo que se volvió Muy muy famoso Es el coro Al final ¿No? La canción De la alegría Pero antes de ese coro Hay Cincuenta minutos De música ¿Sabes? Ok Y cuando alguien A mí me ha pasado También que llevo a alguien A ver la sinfonía completa Por primera vez Y bueno Los primeros diez minutos Estando como que ¿Y a qué hora A qué hora sale el No sale No sale Hasta 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 el minuto Cincuenta y cinco ¿Eh? La melodía Sí, sí, sí Pero Ya cuando sale Mi amiga me dijo esto Porque ella no conocía La sinfonía completa Me dijo Es que ¿Sabes qué? Si en esos cincuenta minutos antes No lo hubiera No hubiera Disfrutado tanto Cuando salía esta pieza O sea Es una cosa Más Más filosófica ¿Sabes? O sea Tienes que Este Pasar Todas las pruebas Así como un videojuego ¿Sabes de cuenta? Pasar todas las pruebas Hasta llegar al 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 éxtasis Que es cuando canta el coro Todos los niveles Es de menos a más Todos los niveles Sí, sí, sí Aquí con la música clásica O con las artes en general Y yo creo que es algo que Hacer hincapié No hay No hay caminos cortos ¿Sí? Ok Y ya cuando llegas A la alegría Pues es una alegría Que O sea Es como una luz Haz de cuenta Que tincandil Es una alegría Desbordante ¿Sí? Oye Platícanos Platícanos Ricardo Del proyecto Que tú traes Porque a mí me interesa Y creo que Tiene que ver mucho Con destruir Sus prejuicios Con acercar a la gente A la música clásica Platícanos un poquito De eso Sí, sí Yo tengo Hace cuánto Pues ya un mes Creo que fue el primer video Un poquito más de un mes Pues aquí Con mi set De compartir música Con la gente Se me ocurrió Hacer una serie De videos En YouTube Que les puse De título Juevecitos De música Este También Me haces competencia A mí los jueves Entonces Sí, pero yo Yo lo subo No es en vivo Y son 15 minutos Ah Ok, ok Y El chiste El chiste es Escoger una pieza Por semana Y yo hago así De que Bueno, 10 minutos Explico Lo que tenga que explicar Y luego toco la pieza Y cuando voy tocando la pieza Pongo subtítulos O pongo Como pequeñas Pequeñas oraciones Para que la gente Oiga la pieza Y lea Y diga Ah, sí Que conecte Digo Y ahora la pieza está triste Y la gente oye Y dice Ah, sí Sí, es cierto Porque también es algo Que no nos Que no estamos acostumbrados ¿No? O sea, la música ahorita De pop, reggaetón Y así Es rápido Y normalmente Creo que tienes Una, dos Diferentes así Emociones Por canción Por tres minutos Muy bien ¿Dónde te pueden encontrar Para seguirte? En YouTube Así le pueden poner Jovecitos de música Y ahí salen Ya van seis videos Creo Todos los jueves Se sube a las Tres, cuatro de la tarde Y claro Ahí pueden comentar Y todo Pueden pedir Piezas que quieran Ya hasta hice una Con el claro de luna De Beethoven O sea, trato también De hacer una Una Combinación ¿No? De piezas que a mí me gustan Piensas que sé Que a la gente le gusta Y hasta La última que hice Fue Memoria de Neomorricone ¿No? De música de películas Y uno de los proyectos Que tengo por ejemplo Es un video Sobre Coco La música de Coco De Pixar Sí, sí, sí Ahí hicieron un truquillo Bien Bien mañoso Para hacernos llorar No sé si la viste Sí, claro que la vi Y no lloré Pero sí me gustó Esa parte Ahí hicieron un truquillo Musical Que no mucha gente Se dio cuenta A ver Platícanos ¿Te acuerdas la canción? Recuérdame Ahí la gente puede comentarnos La canción Hay tres versiones De la canción La primera Hay pequeños spoilers De la La primera Si no la han visto Póngale pausa O vayan a saberla después Trato de no hacer Trato de no hacer Spoiler La primera versión Es la que canta El cantante famoso ¿Sí? Y está en una tonalidad Una En una En un mundo Que es No, perdón En re mayor Le ponemos Es la misma tonalidad De la novena De Beethoven Es en re mayor ¿No? Feliz todo Lo que son Las tonalidades Son como colores De un filtro Si te imaginas Un filtro de Instagram Este es un filtro Así todo brillante Y es la primera vez Que oyes la canción La segunda vez Cuando la canta El papá Está en otra tonalidad Un poquito más dulce Más inocente ¿Sí? Sí Y la última vez Que es cuando Te quieren hacer llorar La ponen En una tonalidad Que no se oye mucho Que es esta Curiosamente Las Las Este El trato de no la de Pues sí Es la misma Entonces ¿Qué hicieron ellos? Pusieron primero Las canciones La misma canción En una tonalidad normal Luego en una Un poquito más Extraña Y ya cuando te quieren Hacer llorar La puse en una Que no se oye Que no se oye ahorita En la música popular ¿Sí? Colmilludos Colmilludos Los de Coco Muy buena película Si no la han visto Ya se tardaron mucho Si no la han visto Ya se tardaron mucho Y ya Pues yo creo que No les gustan Las películas de Disney Entonces Que también es muy válido Entonces bueno Ya saben Sigan a Ricardo Acosta En los juevesitos De música en YouTube Una vez a la semana Vale mucho la pena Yo ya vi Varios de sus videos En serio Aprendes mucho Te acerca La música clásica La entiendes Trato de hacerlo Lo más simple Que pueda O sea Porque no No me voy a empezar A hablar de cosas Que un músico Nada más va a entender ¿No? El chiste es que la gente Entiende esto Porque la gente Claro Sí, claro Claro Es Fíjate que le das Además una óptica Distinta a Ricardo Porque Así como nos explicaste Un poquito En Claro de Luna Nos dices el contexto Nos explicas hasta Tu instrumento O sea Es algo que vale Mucho la pena En serio Se lo recomiendo Que entren a YouTube Juevecitos de música Ricardo Acosta No se van a arrepentir Entonces bueno A ver Si te parece Y ahorita retomamos El tema de prejuicios Pues vámonos A escucharte otra vez Porque Lo que la gente Quiere es escucharte También Disfrutar Que seremos los ojos Que nos despejemos En estos tiempos Tan extraños Y pues Platícanos un poquito De lo que Esta obra musical Le eligió Ricardo Para compartírnosla Pues vamos a disfrutar Claro Bueno ya La segunda obra de hoy Que les tengo Es del señor Luisito De Beethoven Le llamo Luisito De Ludwig De Luis Es una sonata Para piano De Beethoven Es una de las últimas Que escribió Ya andaba Este Esta es la misma época De la novena sinfonía Cuando ya estaba muy Muy en sí mismo Sabes Muy como que conectándose Con Bueno ya estoy viejo Este Que sigue Este Es una sonata Un poco Filosófica Este Y el pedazo Que les voy a tocar Es el final Donde Beethoven Escribe Canción Dolorosa Luego le ponen Coma Opaco Coma Sin fuerza ¿Sí? O sea Estamos En el En una depresión Así Abismal ¿Sí? No hay luz No hay luz Y de repente Beethoven Sin Previo aviso Cambia La tonalidad Y se vuelve Brillante todo Se vuelve brillante Y al final Hay momentos Como que Beethoven Está diciendo Si llegué a ser feliz Y como que dice Si llegué Si llegué Y lo hace así Gritando en alemán ¿Sabes? O sea Como diciendo Soy feliz ¿Sí? Entonces es una Es una transformación Desde lo más profundo De la tristeza Hasta lo más Alto de la felicidad Que puede tener Una persona Ya grande ¿No? O sea Entonces Cierren los ojos Y sienten Y ustedes Así déjense llevar Por la música Hasta que llegue El acorde ese Que cambia De oscuro A luz ¿Sí? Entonces es sonata Penúltima sonata De Beethoven El final ¿Listo? Listo ¿Sí? Amén. 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 ¿Qué va? Sí, sí. ¿Alguien comentó si se puso feliz Beethoven o no? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Salimos del hoyo. Salimos del hoyo, muchas emociones, muchos comentarios de la gente, gracias por escribirnos. la verdad que coincido con José Luis Acosta que dice gracias por compartir, pues sí, prácticamente Ricardo nos estás dando un concierto gratuito entonces tenemos que ser muy agradecidos contigo yo lo estoy, sin duda voy a leer un poquito de comentarios aquí para hacer esto interactivo dice Daniel Mijares, me agrada la música clásica, más no soy conocedor adelante, nunca es tarde ¿o cómo ves eso Ricardo? yo soy de la idea que no hay que saber de música clásica, solamente hay que ser humano para disfrutarla así es, fíjate me decían en la semana que una de las cosas que nos regresan a la humanidad que nos unen, y nos unen incluso en todo el mundo porque es un lenguaje universal la música claro, claro, o sea, esto lo puede tocar alguien que ni habla español de todo en habla español pero sin embargo nos transmite cosas que son emociones hasta ante nosotros ¿quién no se ha sentido pues en el piso destruido emocionalmente y sin ninguna sin ninguna advertencia cambia todo el panorama y está uno feliz y pues eso es una emoción humana o sea, no es alemanes americanos, mexicanos o lo que sea somos humanos todos y es nuestro es nuestra herencia esta música completamente de acuerdo Diego Medrano dice increíble gracias Diego Rosa del Carmen la música clásica te hace vibrar el alma híjole estoy de acuerdo Diego Díaz nos manda saludos gracias Diego Eduardo Manzanera estamos atentos desde tu tierra te mandan saludos Ricardo María Eugenia excelente explicación gracias y saludos te mandan saludos Luisa Fernández Cecilia Camacho te dice que bonita explicación gracias gracias a todos por sus comentarios son muy participativos me da gusto leer tantos comentarios de la gente pues padrísimo otra vez Ricardo precisamente se nos va poco a poco el tiempo te puedo sacar muchas cosas tienes mucho que aportar estoy convencido de ello te puedo sacar mucho jugo pero a ver volvamos al tema que estamos platicando de los prejuicios a la música no sé si yo subestimo a la gente pero muchas veces creo que los jóvenes de nuestra edad y los que vienen abajo no les interesa o no que no les interese ya me callaron con eso con la encuesta y aparentemente si la escuchan y que bueno pero yo creo que el mensaje que le quisiera darles yo Ricardo y a ver que opinas es oye hay vida más allá de los antros y no estoy peleado con los antros adelante pero acércate a la cultura sí 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 es este lo que lo que yo digo es que este tengo muchos compañeros que son de mi de mi de mi de mi generación o de o sea que me acuerdo yo de la primaria de secundaria que me escriben y me dicen de que oye Ricardo este me gustó mucho tal mira esta pieza me encanta de Bach ¿no? me puedes mandar otras parecidas o así y gente que yo o sea que o sea compañeros que pues eran los 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 relajientos ¿no? del salón este que a mí me decían cuando estábamos chiquillos que que ay que raro pero ya llegando pues acercándonos a los 30 ¿no? los de mi generación ya tirándolo a los 30 empiezo a ver un vacío en nuestras vidas que es de que bueno es que hay algo más aparte de los antros de la música popular así ahí tiene que haber algo más algo que me conecte con estas cosas ¿no? este y te digo la gente poco a poco como que se cansa se cansa de estas de estas cosas un poco superficiales y quieren o sea es una necesidad ¿sí? es una cosa natural quieren cosas más que les mueva que les mueva profundamente ¿sí? o sea gente igual con los libros con las pinturas así es una necesidad humana esto van encontrando su pasión que no necesariamente es la música cada quien encuentra la suya pero si tienes que buscar algo más significativo sí porque los humanos somos una especie social primero y segunda somos una especie que quiere crear cosas o quiere o sea quiere o sea miramos hacia las estrellas o sea queremos siempre empujarnos ¿no? y bueno pues Beethoven ya hace 200 años él miró hacia las estrellas las estrellas lo miraron de regreso y escribió estas piezas ¿no? entonces es es otro nivel o sea no digo que sea mejor o peor una música que otra pero es otra cosa y estamos a ver nada más para dejar claro estamos generalizando o sea por ejemplo aquí nos escribe Cristina a mis hijos les encanta la música clásica 17 y 20 años y les ha gustado desde niños pues claro mucho importa también por ejemplo a ti Ricardo lo que te inculcaron desde chico no digo y tampoco digo si no les gusta la música clásica están mal no cada quien va encontrando su pasión lo que digo es es una necesidad humana andar buscando estas cosas el arte en general es una necesidad humana este es una cosa de primera necesidad ahorita dijimos que no íbamos a hablar de COVID pero en Alemania por ejemplo dijeron los artistas son este ¿cómo se llama? de primera necesidad para el pueblo ¿no? entonces es una cosa bueno un poco difícil de 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 concretar pero yo creo que sí es eso todos tenemos este bichito de querer expresarnos de querer conectarnos con algo y tarde o temprano sale no se puede no se puede hacer como que ah este el antro siempre es cierto o sea es una cosa que tarde o temprano sale o sea no se puede este subestimar esta necesidad y hay que dejarla salir yo creo que es la búsqueda permanente por la autenticidad o sea realmente ser fiel a ti mismo sin sin tener miedo a ser juzgado que bueno todos queremos ser parte de la sociedad encajar es entendible creo que todos lo hemos pasado somos seres sociales pero al final yo creo que eso es ahí encuentras ya se me pongo muy filosófico la verdad de la felicidad porque estás haciendo lo que realmente te gusta sí 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 es una felicidad plena ¿sabes? y ahorita igual si me dejas compartir una anécdota porque es una me acuerdo todavía hasta el lo que estaba oyendo cuando me pasó esto pero era un curso de verano de música y bueno había la cafetería así y llegó un momento yo estaba oyendo un cuarteto de 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 Shostakovich así esperando a que no conocía a nadie y estaba ahí y llegó un momento así como muy muy puro muy bello de la pieza y tuve un o sea ni yo ni lo pensé me llegó la sensación una sensación era así fuerte clara que me decía híjole yo tenía 18 años me dije creo que me siento ahorita pleno me siento en paz y luego el siguiente pensamiento fue que si yo me fuera a morir ahorita yo estaría estaría o sea estoy tranquilo me siento encontré mi felicidad aquí en esta vida y yo creo que hay mucha gente que o sea esa es una esa es una una sensación que mucha gente la busca es una sensación de paz de de conexión con todo ahorita ya estamos muy abstractos pero te digo que a mí me llegó esa sensación por medio de la música a los 18 años y yo llegaba oyendo música mucho tiempo pero nunca había sido así tan clara y y y profunda la sensación que bien oye a ver aquí Kevin nos hace una pregunta interesante porque a todos los metaleros siendo metalero el buen Kevin porque a todos los metaleros nos fascina la música clásica también híjole ahorita ya entramos a otro a otro lugar porque yo creo que mira lo que tiene el metal el heavy metal son sensaciones no tanto de acá sino como muy este carnales sí muy muy del cuerpo o sea como como si nos vamos hasta la antigüedad bailar bailar es una sensación del cuerpo y hay muchos compositores que Beethoven incluido que mezclan estas cosas algo más más este más abstracto pero algo también que se siente que es que es así corporal ¿sabes? este sin sin irme más más lejos aquí una de las otras sonatas de Beethoven es es heavy metal esto es ok ok un pedacito o sea esto lo puedes compartir en una en una pieza para para guitarra eléctrica ¿sabes? y ya hay videos en YouTube ya hay videos en YouTube entonces es una es una es muy interesante y tiene razón este Kevin se llama ¿no? sí Kevin es eso es eso muy bien yo no sabía eso ahí ya espero que con eso quede respondí a tu pregunta Kevin muchas gracias a todos porque han estado muy participativos la verdad estoy muy muy contento Eduardo Manzanera dice cuando uno no sabe de música clásica una breve explicación es la mejor forma de interesarse híjole pues estoy de acuerdo yo creo que es lo que tú estás haciendo con tus juevesitos y también la cosa es no dar no llevarlos de la mano siempre ¿no? o sea es es como que abrir un poquito la puerta para que ellos empiecen a oír y cada quien tiene su interpretación de estas piezas es lo mágico de estas piezas que para una persona es feliz otra persona es un poco más nostálgica pero es la misma pieza pero la manera de oírlo pues haría pues 500 veces no tienes 500 pares de oídos en un concierto cada uno va a tener su interpretación tiene razón tiene razón y también cada quien va descubriendo cuáles son sus compositores favoritos ¿no? sí sí bueno a ver Ricardo y ya te conté aquí Kevin que gracias por la explicación y la pequeña pieza gracias Kevin entonces a ver creo que que lo dices muy bien yo encantado de seguir platicando contigo por horas lo sabes pero vamos vamos atando cabos como digo yo y buscando una reflexión final para dejarlos a ustedes con ese pensamiento y acuérdense de y lo voy a repetir al final de buscar a Ricardo Acosta Murguía en sus juezcitos de música en YouTube valen completamente la pena entonces a ver Ricardo para ir concluyendo ¿por qué le recomiendas tú a los jóvenes mujeres y hombres acercarse a la música clásica? porque yo creo que ya una vez que uno le pierde el miedo o la ya se acerca de lleno a este tipo de música van a descubrir un mundo suyo personal que va a ser como un tesoro para ustedes va a ser su pequeño pedacito de cielo porque hay miles miles de piezas que oír yo no he oído todas las piezas de música clásica no las voy a oír en toda mi vida porque Bach tiene mil dos mil piezas Mozart seiscientas Beethoven unas trescientas y pico o sea no se les va a acabar este este tesoro que es y que es nuestra cultura es nuestra herencia como humanidad entonces no hay no hay ninguna no hay nada que perder entonces acérquense no hay falsas no hay respuestas falsas no hay interpretaciones falsas también si van a un concierto y se aburren no pasa nada este también a veces es culpa de nosotros los músicos a veces también tocamos súper aburrido no es entonces no le pierdan el miedo y aviéntense de lleno esto es un esto es un mar y se tienen que aventar pues ahí está ahí está la reflexión yo creo que tenemos tarea todos tenemos ahorita los que sí se pueden quedar en su casa en estos tiempos de de COVID pues tenemos mucho tiempo o no hay gente que sí está chameando mucho pero podemos buscar un tiempo sin duda para para explorar ese mar de de música clásica que que nos invitas sí y yo la verdad estoy muy pero muy agradecido contigo Ricardo muy 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 ameno platicar contigo siempre y bueno también con tu audiencia con tus los comentarios que nos pusieron súper estoy muy contento pues pues sí la verdad que eh aquí está si les gustó compártanlo para que lo escuche más gente eh la verdad hoy como les dije al principio nos vestimos de gala invitado de lujo eh dos obras musicales que escuchan las otra vez ahorita que que finalicemos la transmisión pueden regresar y escucharlas de nuevo métanse a los jueves de música con Ricardo en 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 youtube y bueno yo les hago la invitación por supuesto a que a que me sigan eh escuchando yo hago transmisiones semanales todos los jueves a las 7 de la tarde ahora por el cambio la diferencia de horario fue imposible hacerlo a esa hora mataría Ricardo mataría 7 horas de diferencia entonces me tendrías tú a las en la madrugada con ojeras tocando Beethoven y mis vecinos me mataron sí no no tampoco se trata de eso entonces eh pues bueno eh la próxima semana tengo una transmisión padrísima volvemos al tema sociopolítico eh y en dos semanas volvemos al tema deportivo cultural entonces eh síganme eh la verdad eh va a valer la pena le estoy echando ganas para que sean transmisiones de calidad siempre con invitadas e invitados de primer nivel como lo es Ricardo sin duda entonces Ricardo muchas gracias otra vez un gustazo y un saludo a tu audiencia también un gustazo los comentarios y tocar con usted para ustedes un regalo perfecto pues bueno eh qué triste pero esto tenía que terminar así son las cosas buenas queda pendiente una segunda parte yo creo que sí yo creo que vale la pena una segunda parte eh en serio que me dejas atónito eh mi día te diría que mi día empezó muy bien pero podía empezar hace rato entonces mi día continúa muy bien estoy muy feliz espero que ustedes también eh sigan a Ricardo en serio sigan sigan a Ricardo no se van a arrepentir y como me gusta a mí cerrar como lo hacían en otros tiempos eh buenas tardes a todas y a todos en este sábado y vámonos en este sábado Gracias.